Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Muy buenas, espero que estéis muy bien. Si tengo que ser sincero, cuando hace ya tres años realicé un vídeo cuyo argumento se centraba en entender la guerra civil con siete películas, jamás pensé que tendría tantísimas visitas, tanta repercusión y sobre todo tanta interacción en los comentarios, tanto con discusiones sobre política como con, sobre todo, sugerencias de películas abordando el tema de la guerra civil. Bienvenidos a la que seguramente sea la guía visual más amplia del cine de la guerra civil española. De verdad que creo que pocas películas sobre este tema se van a quedar sin nombrar. Un total de 71 películas se han recomendado en los más de 400 comentarios que tiene ese vídeo en cuestión. Algunos de esos títulos han obtenido muchos likes o se han repetido en varias ocasiones en los comentarios escritos por la audiencia. De todas estas propuestas que se han hecho en estos tres años hablaré hoy. El vídeo al que me refiero, por si no lo has visto, el de entender la guerra civil con siete películas, lo dejo en la descripción de este vídeo. También lo dejaré por la pantalla. Esta vez no las he elegido yo, ha sido la querida audiencia la que en sus amables comentarios ha propuesto los títulos. Y digo amables porque generalmente la concordia ha reinado en los comentarios, ya que salvo alguna subida de tono y pese a las discrepancias obvias por el asunto a tratar, en general ha habido bastante respeto. Espero que en este vídeo vaya todo del mismo modo. Recordemos que en mi vídeo original hacía un repaso de la guerra civil a través del cine siguiendo una cronología de tiempo, es decir, empezaba con las películas más cercanas al comienzo de la guerra o con esta aún no iniciada y terminaba con las más próximas al final de esta. El orden que voy a poner esta vez es su puntuación en Film Affinity, ya que es una web que conocemos casi todos, salvo el top 3, puesto que serán las que más likes han tenido los comentarios o son las que más veces se han repetido. El resto, como se han nombrado una, dos o tres veces, he decidido ordenarlas así para que no fuese un lío tremendo. Voy de menor puntuación a mayor puntuación. Como digo, al final del vídeo las más votadas por la audiencia, que también coincide con que tienen muy buena puntuación en Film Affinity. ¿Cuál será la número 1? Voy a ir nombrando todas las películas e iré diciendo alguna pequeña cosa sobre ellas, pero generalmente será un comentario escueto para no hacer un vídeo de 28 horas de duración. Son muchas películas y algunas no las he visto. Por si os lo preguntáis, de todas estas películas habré visto más o menos un 60%. Además, me reservo para centrarme, eso sí, en las más valoradas por la audiencia. Lo que sospecho es que a la hora de puntuar películas, algunos usuarios de Film Affinity también se dejan llevar por su afinidad a una rama política u otra para ejercer su voto. Como también es normal, supongo. Lo que por lo menos yo he sacado en claro es que el cine de propaganda existía tanto en la época de Franco como en los tiempos que corremos. Gente que aplaude los panfletos propagandísticos también los hubo. Los hay y los habrá siempre. Como decía en el otro vídeo, España sigue dividida en lo que a política se refiere y me temo que cada vez más. Y esto también se refleja a la hora de hacer cine o a la hora de criticar y valorar las películas. Me gusta esta frase que vi en un documental. No hay nada que hicieran los unos que no hiciesen los otros. Sin más dilación, empezamos. El Santuario no se rinde Pues el último lugar de esta lista y según Film Affinity es para El Santuario no se rinde. Que está en la misma línea de Sin Novedad en el Alcázar, de la cual hablaré más adelante y que se ha recomendado bastante, por cierto. En esta hay como protagonista un santuario y con la Guardia Civil como héroes de la contienda. Se rodó en 1949 y obviamente los buenos en este caso caen del bando de la Benemérita, como no podía ser de otra manera. Los palos a la Guardia Civil en el cine llegarían una vez muerto Franco y hasta nuestros días prácticamente. Una historia de amor propia de la época entre el protagonista, rojo, socialista, comunista o como le queramos llamar, pero que sale del lado oscuro y una feligresa. Alfredo Mayo, que no se perdía ni una por entonces, es el protagonista. Parece que en esta época el régimen intentaba, a su modo, unir a las dos Españas. Pero claro, siempre y cuando se abandonasen las ideas que no convenían. ¿Cómo hace el protagonista? Se puede decir que el título es la sinopsis de la película. Guernica. Pues a esta película parece que le dan leña desde los dos bandos, pero parece recibir más hostilidad desde la izquierda, incluso desde el País Vasco. El argumento, como no podía ser de otra manera, narra los hechos acaecidos el 26 de abril de 1937 con el bombardeo por parte de aviones alemanes e italianos sobre la población de Guernica, en la que fallecieron más o menos 2.000 personas en un ataque a civiles infame. Como todos sabemos, Pablo Picasso realizó una de las obras de arte más importantes del siglo XX sobre estos acontecimientos horribles. La película queda, como siempre, a su juicio. Con la vida hicieron fuego. Del año 1958. Parece también en la línea de reconciliación del régimen entre vencedores y vencidos. Espéreme. Armandina. Un empresario triunfador y héroe de la guerra civil por parte del lado nacional vuelve a casa y se encuentra con viejos amigos, además de con la mujer de un republicano fusilado, con la cual tiene que entablar una relación de cordialidad, por lo menos. Nos podemos imaginar cómo termina la historia. Tiene pinta de romance imposible que se hace efectivo para tratar de contentar a todos. La banda de Pérez. 26 episodios. No la he visto ni creo que me metas en esa faena. La banda de música de un pueblo en épocas de guerra seguramente tenga muchos momentos divertidos. Esta obra es del año 1997. Ebro. De la cuna a la batalla. Una de las batallas más importantes de la guerra civil, donde el ejército nacional daría un primer paso de gigantes para tomar Cataluña. Las críticas no la avalan lo suficiente para llegar al aprobado. Si te dicen que caí. Película española y de la guerra civil. Bueno, el cine español siempre igual. Este es el comentario clásico en muchos hogares españoles cuando empiezan estas películas. Y es que este tipo de obras han contribuido a este pensamiento generalizado. Es de esas películas de guerra civil con escenas subidas de tono, metidas a capón con no sé qué propósito, la verdad. Muy justita esta historia situada en la posguerra de la Barcelona de 1950. La paz empieza nunca. Algunos usuarios opinan que es una película bastante buena. Para ser rodada en 1960 también parece ser una película de esa reconciliación del régimen. Un grupo de falangistas quieren promocionar sus ideas en la España de antes de la guerra. Una vez metidos en faena y en plena batalla, un republicano salva la vida de uno de los jóvenes falangistas. El republicano cambia de bando y después todos juntos querrán acabar con los maquis de Asturias. Ya has visto el otro día el ejemplo de unidad que dimos los españoles. Pero esa unidad que el país necesita para construir su futuro podría estar en peligro. ¿Es que se prepara algo? No, no es eso. Me refiero a las partidas. En Asturias. Al maquis. Esa gente está amenazando nuestra paz. La tuya, la mía, la de todos los españoles. En ese año 1960, por supuesto, los buenos son del bando nacional. El título, por cierto, me encanta. Encontrarás dragones. Esta película narra la historia de Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei, en tiempos tan convulsos como la guerra civil. Algunas personas dicen que es un panfleto del Opus Dei, otros que es una película muy buena por parte del director de la misión. Lo que sí he notado es que con esta película no hay un término medio. O hay un 1 de nota o hay 10. Por eso tiene un 5 pelado y mondado. Yo no lo he visto. Espero sus opiniones, por favor. La fiel infantería. Aprobado por los pelos en esta película rodada en 1960 también, cuando la dictadura ya era un poco más dictablanda. La batalla, vista desde el punto de vista nacional, obviamente, dado el año de filmación, con unos directores y actores de prestigio como Arturo Fernández, Tony Leblanc o Laura Valenzuela, firman esta obra. Una película de acción de la época que cae del lado nacional también. El título lo dice casi todo. Golpe de mano. Otra película de acción situada en la famosa Batalla del Ebro. Ha sido mencionada en varias ocasiones. Se rodó en 1970, aún bajo el régimen, pero ya en declive. Si pasó la censura, imagino que caerá del lado nacional. Yo la verdad es que no la he visto. Hay que defender un puente a toda costa y vaya si lo defendieron. El hermano bastardo de Dios. Esta película, basada en la novela autobiográfica de José Luis Col, cuenta como un niño recuerda su infancia, durante los años de la guerra en su ciudad natal de Cuenca, y las preguntas propias de una criatura que no entiende nada de lo que está pasando en plena guerra. Hola. ¿Qué es el franco? El salvador de mi patria. ¿Por la dama de su desfena? ¿Y de qué nos ha salvado? De los que no nos dejaban rezar, hijo. El enemigo. El franco es muy grande. Es pequeño, pero muy grande. Puede ser interesante. José Luis Col formó un dúo humorístico de gran éxito en España junto a Luis Sánchez Polak, más conocido como TIP. La película tiene un humilde 5,2. La mujer del anarquista. Nunca encontré el momento de verla. La tengo pendiente. Tampoco la respaldan demasiado las críticas. En fin, el año de rodaje, 2008, Juan Diego votó como protagonista de un abogado revolucionario anarquista y lo que parece ser una historia de amor en tiempos de guerra con una mujer que le ama por encima de todo. Nos imaginamos quiénes son los buenos y quiénes son los malos debido al año de rodaje y a su protagonista. Estrellas que alcanzar. Una mujer es encarcelada mientras es forzada a dar a su hijo en adopción. Uno de los muchísimos dramas que se dieron durante la guerra, lamentablemente. Miel de naranjas es una historia de amor situada en los años 50 andaluces que narra las dificultades propias de la época, sobre todo para quienes no estaban de acuerdo con el régimen, que además eran muchos. Enrique, el protagonista, es convencido por su amada para hacerle servicio militar en unos juzgados. Este, al ver las sentencias duras e injustas que aplicaba el régimen para con algunas personas, decide tomar partido. Obviamente se pone en serio peligro, pero aún así decide actuar. Tiene opiniones para todos los gustos para lograr un aprobado raspado. Las memorias del general Escobar. Un coronel de la Guardia Civil y después ascendido a general, es fiel a la república. También es un hombre católico devoto y, siendo un militar de principios, lucha hasta el final defendiendo en lo que cree. Su derrota ante el general Yahweh y después la pérdida de Cataluña supondría su fatídico final. Sería fusilado en 1940, a pesar de que altos dirigentes de la iglesia pidieran su indulto por ser un confeso católico devoto. La guerra en estado puro. Franco fue implacable con el general y no perdonó absolutamente nada. A la película, al parecer, le falta un poco de cine. La mula. Pues eso, una mula, 400 pesetas, una chica guapa y toda la vida por delante. Una comedia que tiene la guerra como contexto, aunque no es el tema principal de esta. Ya que trata con humor las peripecias de un joven que quiere llevarse a la mula en cuestión para que le ayude a cuidar sus tierras. Vamos, una película inocente cuya única intención era divertir sin meterse en líos. Pero estamos en España y líos hay siempre. Y es que he leído que la película estuvo retenida un tiempo porque su protagonista pertenecía al bando nacional. Y como los del bando nacional no molan nada en estos tiempos, pues eso. Problemas para estrenar y lanzarla al público. Cosas raras que pasan también en nuestros días. Gracias a Dios, al final salió a la luz y ya la ha visto quien ha querido, como debe ser. Yo personalmente no la he visto, aunque el actor principal se apellide como yo. Pero desde luego que la veré. Silencio en la nieve. Esta película me la recomendó un buen amigo que me surgió por este canal, a través de un vídeo mío del pasado. Y es que esta película le gustó bastante. Trata de unos soldados de la División Azul que se ven envueltos en unos asesinatos misteriosos dentro de sus filas en la fría Rusia de invierno. Perseguidos por rusos y mal mirados por alemanes, se enfrentan a esta nueva situación que desconcierta a todo el mundo. Un thriller muy interesante que tiene como protagonistas a soldados fascistas y que fue rodada en 2011. Lo que por lo menos rompe con ese argumento trillado de las películas rodadas en nuestra era. A mí también me gustó bastante, por cierto. Viva la banda. Esta es una película que está realmente graciosa, muy divertida, con actores excepcionales. Me lo pasé genial viéndola y es de esas películas que no me importa volver a ver. Además, creo que con este tipo de películas, cuando se hizo, la gente no sé si se olvidaba de la tragedia de la guerra o no, pero sí que se reía un poco con eso de los rojos y los fachas. Hoy en día, ofendería a media clase política que vive de incendiar historias del pasado. Como anécdota, he leído a un usuario que dice que es la película con más audiencia de televisión española. Allá por 1991 la vieron 10 millones de españoles en su pase por televisión. Manolo. Manolo. Ah, es Manolo. Ah, es Manolo. ¿Quién es Manolo? Yo qué sé. Y se ha traído a los Manolitos. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que nos preocupa es lo que van a hacer ellos. Un dios prohibido. En los primeros días de la guerra civil fueron fusilados en Barbastro, Huesca, más de 50 misioneros y torturado y asesinado el obispo de la localidad. Los asesinos fueron milicianos anarquistas que habían tomado el poder en la localidad. La película se rodó en 2013 y también, como en silencio la nieve, resulta extraño que en esa película se realizase una película en la que los malos fuesen los anarquistas y no los nacionales, como se llevaba haciendo prácticamente desde 1975. La víctima, en este caso, la iglesia. Obviamente tiene sus críticas por esto. Un 5 con 6. La guerra de los locos. Unos locos se escapan del sanatorio donde residen y se juntan con unos anarquistas. Aunque tiene bastantes críticas negativas, tiene bastantes también positivas. El argumento, desde luego, es muy original. Tu nombre envenena mis sueños. Está basada en un libro de Joaquín Leguina, que fue presidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE hace ya unos cuantos años. Un thriller con el trasfondo de la guerra civil y con un escenario propicio para que una mujer busque venganza por la muerte de su amado en tiempos de guerra. Y que piensa también en tomarse la justicia por su mano años después. Última película de Pilar Miró en la que tampoco faltan escenas subidas de tono, muy clásicas en el cine español. Demasiados interiores para mi gusto. Se echa de menos calle, se echa de menos ciudad, campo, no sé. Es ese tipo de películas que no están mal, pero que a veces, por lo menos a mí, se me atraganta. Posición avanzada. Parece ser que en esta película se basó Luis García Berlanga para su película La vaquilla. La cual a mí personalmente me encanta y en general al público español también, ojo. Esta se hizo en época de Franco, pero trata a todos con respeto. O al menos eso intenta. Memorable la escena en la que republicanos y nacionales pescan juntos y se informan de lo sucedido en sus pueblos. El mensaje de que en ambos bandos había gente honorable, pese a quien le pese, era una buena iniciativa. Porque de lo que yo no tengo dudas es que había gente respetable y honorable como gente horrible y sin escrúpulos en los dos bandos. Por mucho que las películas propagandísticas de unos y de otros se empeñen en decirnos lo contrario. En cualquier caso, es una buena película de acción teniendo en cuenta que se rodó en 1966. El largo invierno. La historia de los hermanos con ideales políticos opuestos en la Barcelona del final de la guerra. Con todos los giros dramáticos que este hecho puede traer. Las cosas del querer. Lo siento, no me suelen gustar las películas en las que hay demasiadas canciones. Y en esta parece haber unas cuantas. Sin embargo, la gente la respalda. El amor del capitán Brando. Un niño se enamora de su profesora y un antiguo republicano vuelve al pueblo. Esta premisa de esta película me dice que no es para mí. Igual estoy equivocado. Por favor, dadme opiniones. El corazón del bosque. Ya leyendo el título te imaginas que es sobre maquis y así es. Rencillas del pasado y del presente. Historias de amor y desamor. En fin, no puedo decir nada malo ni nada bueno de esta película. Beltenebros. Otra película de Pilar Miró que se va hasta 1962 para su historia. Aunque interesante y todavía en posguerra queda un poco lejos del propósito inicial. Un tipo de Inglaterra que viene a matar a un topo del ilegal Partido Comunista en España allá por el 1960. Pilar Miró no me disgusta y parece que al público en general tampoco. 6 con 1. You are the one. A mí me gusta el cine de José Luis Garceng, la verdad. Y esta película la vi hace bastante tiempo y me gustó mucho. Una bonita historia, un precioso blanco y negro. Pero también se nos aleja un poco de la historia principal que abordamos aquí. Una estupenda Lidia Vosch interpreta a una mujer que vive en depresión porque su amado pintor está detenido por el gobierno franquista. Se va al vuelo donde la familia tiene casa de lujo y se reencuentra con viejos recuerdos y amigos. Muy interesante también. El espinazo del diablo. Pues en la línea del laberinto del fauno, también del mismo director, de la que hablaré más adelante. Grandes éxitos de taquilla. La película está también, por supuesto, del género de terror y mezclando su argumento con un orfanato en tiempos de posguerra. Que lo pone, por supuesto, todo más oscuro y triste. Recuerdo abrirlo al cine a verla en una primera cita y recuerdo que estuvo entretenida. La película. No he vuelto a ver a la película y aquella cita terminó en nada. En fin, en un orfanato de niños republicanos, el fantasma de otro niño fallecido allí busca venganza. Y nadie mejor que Guillermo del Toro para meternos miedo y tensión en cada escena. De verdad que es muy interesante la película. Los girasoles ciegos. Esta película sí que me gustó bastante, desde luego. Y es que Javier Cámara también juega a favor. En la línea de la trinchera infinita, de hecho dudé sin meterla en la anterior lista de películas, trata de los hombres que se escondían en túneles debajo de su casa para escapar de la guerra. Perseguidos por los unos y por los otros y repudiados por casi todo el mundo. Para complicar más las cosas, un cura se enamora de la mujer del escondido, que es Maribel Verdú, que por fin, por cierto, se quitó el martirio de tener que desnudarse en cada película. En fin, una historia muy bien contada y sin recurrir a los instintos más básicos. La película de verdad muestra a un Javier Cámara maravilloso y a una Maribel Verdú también estupenda, en una película que demuestra la cruda realidad de aquella gente que no quería ir a la guerra, o que no se sentía capaz, o que simplemente no iba con ningún mando, que también lo sabía. Luna de lobos. Esta la vi hace muchísimo y apenas recuerdo nada. Pero bueno, son unos revolucionarios perseguidos una vez terminada la guerra, un triángulo de amor imposible y sufrimiento para los derrotados. Los maquis dieron para muchas novelas y para muchas películas. Y seguramente con muchísima razón. El coronel Macía. Por lo que he visto, se queda un poco corta en el tiempo. Es decir, la trama se desarrolla, si no me equivoco, en la Barcelona de principios del siglo XX. Y aunque por supuesto todo acontecimiento que sucedía en España, y más en Cataluña, desde finales del siglo XIX era trascendental, el paréntesis de tiempo en principio marcado para este vídeo la deja un poco fuera. Aunque de todos modos tiene buenas críticas. Las largas vacaciones del 36. Esta es una de las primeras películas rodadas con Franco fallecido. De hecho, en 1976, a un año de la muerte del generalísimo, se rodó esta película, cuyos protagonistas se enteran, mientras están de vacaciones, del estallido de la guerra civil. Los niños tienen que madurar a golpe de cruda realidad, mientras los mayores luchan por sobrevivir y mantener a los suyos en tiempos convulsos, de aquella Barcelona burguesa del año 1936. También buenas críticas. Los días del pasado. Mario Camus dirige a la gran Pepa Flores, conocida en la época del franquismo como Marisol, que demuestra sus dotes de actriz en este drama sobre una relación casi imposible entre una joven y un maqui revolucionario. La premisa de la película, la verdad, no me seduce, porque es un poco lo mismo de siempre. Pero Mario Camus es un maestro contando historias, así que no hay nada más que decir. Hay que verla. Me conformo con que los de abajo sepan que estamos aquí, que no nos hemos rendido, que la guerra va a durar mucho más tiempo del que nosotros duremos. Si hay que huir, echaremos a correr. Si hay que esconderse, nos esconderemos. Pero seguiremos estando aquí, Pepe. Eso es lo que hay que hacer. Estamos. Que vienen los rusos. No tengo absolutamente ni idea de por qué me han recomendado esta película. No tienen nada que ver con la guerra civil. De todos modos, un 6,2. Las voces del páramo. Un maestro republicano llega en tiempos de posguerra a un pueblo en el Valle de Asua, donde el alcalde es farangista y los vencedores tienen a raya a los vencidos. El maestro quiere vivir en paz, pero en aquellos tiempos no había paz para casi nadie. Las críticas de los usuarios la otorgan buena nota. Además, se basa en un libro de Jaume Cabré, que tuvo un éxito enorme. Ahí queda. No es fácil de acceder a ella. Es una miniserie de dos capítulos hecha para la televisión pública catalana. Sierra de Teruel. Esta película estuvo terminada para julio de 1939. Se proyectó dos veces en París y en pases privados, pero el gobierno de Franco presionó a la diplomacia francesa en Madrid hasta que la censura prohibió su exhibición pública. Durante la Segunda Guerra Mundial se destruyeron todas las copias que se encontraron, por lo que se llegó a pensar que la película se había perdido para siempre. Hasta que se descubrió una bobina etiquetada con un nombre que no correspondía al título. Se hicieron copias y se estrenó el año 1945, presentándola como un film francés. En España no se pudo ver hasta 1978. Una visión del comienzo de la guerra desde el bando republicano y su valentía para afrontar la que se les venía encima con Teruel como escenario, aunque se rodó en Barcelona, Tarragona e incluso en París. Lo que me ha impresionado al verla es lo bien hecha que está, dadas las circunstancias, y es que en esa época y con todas las dificultades obvias, hiciesen bastantes secuencias en exteriores. Bastantes más que en el cine moderno que generalmente no se quieren complicar la vida. Lo cierto es que el decorado estaba presente ya. La historia se centra en unos soldados que tratan de conseguir rescatar a los soldados vivos, muertos o heridos de la sierra y bajarlos al pueblo ante los ataques de la aviación nacional. ¿Por qué estuvo censurada durante la época de Franco? Pues porque era propaganda de la república y en la época de Franco los panfletos propagandísticos corrían de su parte. Solo faltaría. Por suerte, en España hoy se pueden ver todas las películas, las de propaganda del régimen y las de la propaganda republicana. De momento, aprovechemos, nunca se sabe. La isla del viento. Miguel de Unamuno está exiliado en Fuenteventura durante la dictadura de Primo de Rivera. El autor de la frase Venceréis, pero no convenceréis, según mis propias conclusiones acabo hasta el gorro de los unos, de los otros y de los demás allá. Alejandro Amenábar hizo muy popular su papel en la guerra civil en la película Mientras dure la guerra. Pero en esta, la isla del viento, nos acercamos un poco más a este ilustre escritor y sus años antes de la contienda mientras estaba exiliado por sus duras críticas a la dictadura de Primo de Rivera. Poeta y filósofo español Unamuno era admirado y odiado de igual forma en ambos bandos. Todo un personajazo, Unamuno. Un 6,3 para esta magnífica película. Melancolías. Para las muchas melancolías y penas atarearse a manos llenas. La buena nueva. Un cura con principios trata de ayudar a la gente de su pueblo. Entabla amistad, entre comillas, con la profesora. A mí la premisa no me sedujo demasiado pero he leído buenas cosas sobre ella. Le daré una oportunidad, por supuesto, cuando me la encuentre por ahí. Claro que sí. Requiem por un campesino español. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo aragonés durante la Guerra Civil Española y sigue la vida de Paco del Molino, un joven campesino que lucha por sus ideales y su libertad. La historia narra los momentos antes de la Guerra Civil. En plena república, el campesinado se ve con fuerzas como para revertir la situación de miseria en la que estaban instaurados. Los dueños de los cortijos no lo van a poner fácil. La España profunda en tiempos agitados. Como siempre, la lucha entre los de abajo con los de arriba, a la que se añadían las rencillas que no tenían nada que ver con la política y, en definitiva, un sinfín de injusticias que pagaban sobre todo los humildes. En aquella época ni había todos los juicios que debiera haber ni tampoco se podía. Ni Dios Todopoderoso ni la justicia andaban por esas tierras de la España profunda en esos tiempos. Tampoco se les esperaba, vaya. Un buen reflejo de aquellos años en la España profunda. Muy, pero que muy recomendable. Por quien doblan las campanas. Esta es un clásico por los ingredientes que la conforman. Ernest Hemingway, amante de la cultura española y escritor de renombre, Ingrid Bergman, la belleza del cine de la época de 1943 cuando se rodó, y Gary Cooper, el guaperas de turno que llenaba las salas de cine con su sola presencia. Ni qué decir tiene que la película fue censurada por el régimen de Franco y hasta 1978 no se pudo ver en España. Uno de esos clásicos que hay que ver. Hemingway fue guionista de la película porque sabía bastante de la guerra ya que fue corresponsal en Madrid. La historia de amor tampoco puede faltar y la acción tampoco. Se rodó en los Estados Unidos y en esta los malos son los nacionales. Solos en la madrugada. Otra película de José Luis García fantástica que narra la historia de un locutor de radio en época de cambios y transición española. La acción se desarrolla en 1977 y José Sacristán en uno de sus monólogos radiofónicos dice lo siguiente No nos podemos tirar 40 años hablando de los 40 años refiriéndose a la era del franquismo. Pues bien, José Sacristán del año 1977 tengo un mensaje para ti pues nos los hemos tirado hablando de Franco y del franquismo y de todo aquello y los que quedan por venir ya te lo digo yo. Esta película queda un poco lejos de nuestra premisa inicial pero bueno, en fin, es una buena película. A José Luis García hay que agradecerle muchas cosas pero sobre todo esa manera que tuvo de filmar Madrid en aquellos años en casi todas sus películas. Es que se viaja al pasado de forma nostálgica pero muy agradablemente. La verdad es que la película está muy bien a mí me encanta. Pim pam pum fuego esta película muestra a un Madrid de posguerra auténtico y fiel a la época. La historia se centra otra vez en un maqui que escapa de la justicia mientras una mujer guapa como Concha Velasco se le cruza en el camino. Se enamoran pero de ella también está enamorado un tipo egoísta y mezquino que interpreta a la perfección Fernando Fernández Gómez. Rodada en 1975 y con Franco aún vivo ya hay alguna escena de sexo extraña para la época pero que a mi parecer es la semilla de lo que vendría más tarde el destape del cine español en todo su esplendor. De todos modos es una buena película la vi hace bien poquito y me gustó la verdad. Baile en el sindicato esta película la he puesto por aquí porque no tiene puntuación en Film Affinity recuerdo que alguien me la hizo llegar una película de bajo presupuesto que no está nada mal hay que apoyar el cine hecho con pasión y con gente que ama el género una película con contenido social actual en tiempos de guerra civil la trama se centra en dos mujeres luchadoras que desde luego están en el bando anarquista en contra de los sublevados anda por youtube así que denle una oportunidad si les apetece. Silencio roto esta película la vi hace relativamente poco cuando hacía este vídeo y tengo que decir que de este corte hay bastante ya aviso tema maquis historia de amor rota por el fascismo el revolucionario honorable y el fascista malísimo etcétera etcétera es un argumento algo repetido en las películas de la guerra civil española haciendo un símil con el fútbol si quieren cogido por los pelos sería como una prórroga de la guerra con unos maquis que se resisten a darse por vencidos e intentan ganar en el tiempo añadido lo cierto es que está muy bien filmada narrada y cumple con su propósito de entretener está rodada a principios de los años 2000 por lo que los guardias civiles son malísimos como decía hace un momento hay algún radical de izquierdas pasado de vueltas pero los buenos y las víctimas y los que sufren en esta película son los republicanos la prima angélica ojo que esta tiene ya un 7 pero tiene ventaja porque la protagoniza José Luis López Vázquez y eso ya para empezar te pone con un 6,5 bueno bromas aparte Luis el protagonista de la película está interpretado por José Luis López Vázquez que vuelva a su Segovia natal donde pasó una infancia complicada porque se tiene que separar de sus padres pero en cierto modo bonita porque conoce el amor también conoce el miedo la angustia y un montón de sensaciones propias de un crío que abre los ojos ante un mundo cruel casi siempre situada en la guerra y la posguerra Carlos Saura utiliza la técnica de jugar con el pasado y el presente para contar esta historia que forma parte del cine español algo que me está llamando poderosamente la atención es la alta puntuación de casi todas las películas y es que aunque un 5,7 o un 6 puedan parecer puntuaciones bajas si las comparamos con el resto de películas de cualquier temática alcanzar estas puntuaciones no es tan sencillo cuantas películas actuales de presupuestos ingentes ni siquiera alcanzan el 5 o el 6 yo me esperaba puntuaciones mucho más bajas en las películas no por nada en especial sino porque las películas de la guerra civil no tienen muy buena fama y además el nivel de exigencia en Film Affinity es bastante alto pero en fin esto es una reflexión mía pero vamos que estoy gratamente sorprendido seguimos El honor de las injurias documental sobre el famoso anarquista y asesino revolucionario Felipe Sandoval que tuvo una vida cuanto menos curiosa pasó de ser camarero a ser uno de los hombres más buscados del país ya que fue un anarquista de acción violenta muy peligroso hasta el mismísimo día de su muerte en 1939 después de una vida digna de un documental como este fue torturado y obligado a confesar dando nombres clave para el arresto de otros compañeros el repudio de sus camaradas así como otras situaciones les llevaron al suicidio críticas profesionales y de aficionados amparan este trabajo es muy interesante además las imágenes de archivo sobre todo de ese Madrid antiguo que tanto nos gustan a los nostálgicos son muy buenas tiene una gran labor de documentación y en general es muy buen documental el mismo usuario recomienda también España en guerra yo estuve allí y los orígenes de la guerra civil española entre otros muchas gracias por la recomendación canciones para después de una guerra un documental basado en las canciones populares que se cantaban después de la guerra por lo visto Carrero Blanco lo censuró yo no lo he visto escultura popular de la España de la posguerra para nostálgicos supongo el laberinto del fauno genial película del aclamado director Guillermo del Toro pero es ficción situada en la posguerra que no aporta demasiado al relato que yo quería transmitir en este vídeo la película me gustó muchísimo eso por supuesto esta trata de un muerdo civil con malas pulgas que tiene como misión acabar con toda resistencia republicana una niña la hijastra del malvado militar encuentra un laberinto en ruinas y comienza un fascinante viaje entre realidad y sueño que es mejor que yo no te cuente es una película que hay que ver por eso su alta puntuación La forja de un rebelde serie de seis capítulos que narra la vida de Arturo Barea republicano y socialista se rodó en 1990 y la dirigió Mario Camus que lo cierto es que su trabajo suele ser siempre de notable alto para alguna gente puede resultar maniquea pero claro si cuentáis la historia de un republicano en época de Franco no puede ser de otro modo las cosas a los republicanos en época de Franco les iba mal es lo que había a la gente de derechas guardia civiles religiosos etcétera les fue mal en Madrid durante la república y sobre todo cuando la cosa se empezó a calentar demasiado a veces contar una historia no significa que lo tengas que hacer de forma maniquea simplemente cuenta en la historia como les pasó a los protagonistas justo cuando hago este vídeo me he puesto a ver esta serie y ya las primeras imágenes del Madrid de 1907 me han enganchado a la serie tiene una pintaza brutal a ver si me da tiempo a comentar algo más La flor dormida esta la vi en el cine en su día hace ya un montón de años recuerdo que me gustó no la he vuelto a ver la historia viene a ser un poco lo mismo que en otras películas ya comentadas y es que trata de un maqui escondido una historia de amor y el drama propio de vivir una situación tan difícil en una época tan compleja al menos estas películas quitaban ese mal sabor de boca que tenía la gente con el cine de la guerra civil porque estaba realizado de otro modo y con bastante mejor gusto una muy buena película Surcos esta es una película de categoría internacional y aunque no hable de la guerra civil es digna de nombrar es una película dura negra no hay buenos y no hay malos habla de la posguerra y de como una familia campesina va a la ciudad buscando prosperidad y bonanza y no encuentra nada más que miseria y desolación incluso más de la que tenían en el campo y ya es decir una historia de España que para ser rodada en 1951 dejaba a un lado esa propaganda y ese cine de héroes al que se estaba acostumbrado en aquellos años y muestra con crudeza la realidad de muchas familias de la época bien estas que vienen a partir de aquí han sido nombradas en varias ocasiones en distintos comentarios o tienen bastantes likes se puede decir que antes del podium están estas películas con una mención especial para el final dejo como ya he dicho antes las tres más nombradas por la audiencia en concreto la que está en la primera posición está en varios comentarios y además en el primer comentario que la recomiendan tiene 46 likes por lo que considero que es la película que más ha recomendado la audiencia así que ahora vamos con esta antesala de los honores o películas con una gran mención especial Raza cuenta la leyenda y parece que es muy cierto que el guión de esta película lo escribió el mismísimo Francisco Franco en cuanto me enteré que yo no lo sabía fui a verla inmediatamente tenía que ver semejante documento ala eres un facha te gusta Franco bla 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 no sé qué de verdad a ti no te genera curiosidad a mí sí muchísima por cierto de todas las películas recomendadas es la que menos puntuación tiene en Film Affinity un 3,5 la verdad es que la película es un manual completo de cómo ensalzar al bando nacional y detestar al bando republicano perfecto un panfleto de propaganda cuyo autor desde luego no podía ser otro que el caudillo la historia se centra en una familia de un prestigioso militar de la guerra de Cuba más tarde en la España de los comienzos de la guerra civil de los tres hijos del héroe militar uno oscura y muere por manos de los malvados republicanos otro es un alto cargo y militar en el gobierno republicano y por último Alfredo Mayo que interpreta al héroe nacional el cual es detenido por el gobierno en Madrid aún así sigue fiel a sus ideas incluso es fusilado pero sobrevive y vuelve al frente donde continuará con su gesta de héroe español el hermano republicano por fin entra en razón y desengañado hasta lo más profundo de su alma se une al bando nacional traicionando a la república al final de la película un niño le dice a su madre qué bonito es todo cómo se llama esto ella responde tajantemente esto se llama raza desfiles militares y Franco gustándose a sí mismo al final de la película pues eso la película de Franco que te podías esperar sin novedad en el alcázar o el alcázar no se rinde he leído ambos títulos algunas veces por los comentarios una de las gestas militares que más hicieron sacar pecho al ejército nacional durante y después de la guerra fue la manera que tuvo de resistir el alcázar de Toledo el general Moscardó incluso recibió una llamada de teléfono en la que le daban 10 minutos para rendirse o fusilarían a su hijo al cual tenían preso en posición enemiga el general le dijo a su hijo que se encomendase a Dios y que muriese por España más tarde pronunciaría la famosa frase de el alcázar no se rinde al final aguantaron después de más de 70 días de asedio infernal si vas a Toledo que hay quien una vez en la vida por lo menos cuando visites el alcázar verás una fantástica maqueta de cómo quedó el alcázar el ejército republicano asedia al alcázar durante más de 70 días sin éxito es la sinopsis de la película frente de Madrid pues ésta la vi para hacer el vídeo lo mejor para mí las imágenes de Madrid recién terminada la guerra de hecho todavía se pueden ver los fortines que existen en la ciudad universitaria no sé si esas escenas están rodadas exactamente ahí donde estuve yo porque en Madrid según expertos hubo 20 fortines de los cuales quedan solamente 3 en la ciudad de Madrid aunque teniendo en cuenta que la ciudad universitaria fue el lugar de rodaje para un corto de Edgar Neville director de Frente de Madrid que se llamaba además así la ciudad universitaria en guerra no es de extrañar que las escenas bélicas las rodas en el mismo sitio en fin sigo el general Varela en un comunicado dijo que 4 columnas militares entrarían a Madrid por distintas zonas y que además el bando nacional contaba con una quinta columna que operaba desde el corazón de la capital de España la cual estaba formada por simpatizantes al levantamiento y que vivían clandestinamente en la ciudad aún gobernada por el bando republicano esta película de propaganda nacional trata de como un soldado viaja a Madrid para tener contactos con infiltrados en la república que pertenecen a esa quinta columna como digo lo mejor de esta película son esas imágenes de Madrid tristes pero curiosas para todos el resto es la historia de una persona ficticia que no aporta mucho para mí la verdad libertarias esta también se ha nombrado bastante en los comentarios para esta película en donde toda la pandilla de la época en la que se rondó en 1996 Victoria Abril Jorge Sanz Adriana Gil Miguel Bosé Ana Belén etc un grupo de mujeres anarquistas reclaman su derecho a la lucha en 1938 para luchar contra el fascismo la verdad es que nunca me ha apetecido verla no puedo decir nada sobre ella seguramente esté muy bien por favor comentarios rojo y negro esta también se ha repetido en varias ocasiones y es que resulta que la película además de ser muy interesante de ver tiene su enrevesada historia la historia trata de una pareja de novios en el Madrid de inicios de la guerra civil que contaban con la peculiaridad de ser uno comunista y perteneciente a una checa la de la calle Fomento en el centro de Madrid para ser más exactos y ella militante falangista en una pura demostración de que los polos opuestos se atraen he leído mucho sobre que el régimen censuró esta película por el principal motivo de que joven comunista al final y tras ver las barbaridades cometidas por sus compañeros chequistas da a entender que cambia de opinión en un arrebato de cordura descontrolada este suceso y la posible imagen de reconciliación que se quiere dar en la película parece que no sería del agrado por parte del régimen ya que no consideraba que semejantes individuos tuviesen la calidad moral para mostrar arrepentimiento yo sin embargo discrepo y es que hace un momento acabo de hablar de raza la película que el mismo franco escribió y en ella uno de los protagonistas está ideológicamente en el otro bando al del levantamiento y también es al final de la cinta cuando se arrepiente y decide cambiar de opinión por todo lo alto en un acto honorable por su parte traicionando incluso a la república que tanto quería por lo que esta teoría de censura del régimen a mi parecer no es la correcta me resulta más sensato el relato de que la película es propaganda pura de la falange en la que se muestra la valentía de la protagonista al pertenecer a esta organización en un Madrid dominado por las checas comunistas mientras que también muestra la falta de humanidad de los comunistas y el régimen parece que se quería entre comillas desmarcar cosa que era difícil de que eran tan fascistas seguramente la inteligencia española ya estaría dándose cuenta de que la guerra por parte del eje fascista nazi iba a terminar con estos derrotados y podría ser conveniente alejarse de este estigma fascista en lo máximo posible aunque como digo esto era muy difícil por lo menos no querían echar más leña al fuego bueno el caso es que censurada o no es una muy buena película con algunos planos realmente llamativos y con una línea narrativa clara y eficiente pero como digo un panfleto de falange evidente que se centra en la historia de una valiente española que no cede ante ninguna presión por parte de los comunistas chequistas en este caso hay que verla desde luego muy buena 13 rosas el 27 de julio de 1939 el comandante gabaldón y su hija sufren un atentado en la carretera de extremadura que termina con la muerte de ambos el régimen de franco toma represalias y fusila a un total de 43 hombres y 13 mujeres entre ellos también había un niño de 14 años a grosso modo esta es la historia que dio lugar en 2007 para hacer esta película un gran éxito comercial ya que llenó las salas de cine de toda España en su año de lanzamiento y es que un Madrid fielmente recreado y unas actuaciones notables defienden la película con muchísima dignidad yo recuerdo haberla visto en el cine en su tiempo y recuerdo que me gustó bastante por aquel entonces desconocía la historia de las 13 rosas hace poco la empecé a ver y no sabría decir por qué no la terminé al principio hay una escena que me chirrió un poco unos jóvenes nacionales pegan a un señor mayor por no saberse el cara al sol que yo no digo que esto no sucediese en algún caso pero esa manera de pintar siempre tan malos en este caso a los nacionales o en la época de Franco tan mal a los rojos me ha terminado cansando no digo que no sucediesen es evidente que estas cosas pasaban solo hay que repasar la historia se hicieron barbaridades por menos o incluso por nada pero poner siempre en las películas unos malos ya sean comunistas o fascistas casi como villanos de películas de dibujos animados es agotador de todos modos la película como tal está muy bien supuso el lanzamiento de algunas actrices y como digo tuvo muchísimo éxito en su día hay Carmela esta película fue un auténtico triunfo y en el año 1990 con tan solo 14 años la recuerdo con gran claridad a pesar de no ser precisamente una película idónea para un espectador de mi edad dejó una impresión bastante buena en mi Andrés Pajares un actor cuyas películas por lo general me estaban vetadas recordemos que en la mayoría de sus películas las escenas subidas de tono eran muy habituales se reivindicó de manera sorprendente en Aicarmela otorgándole un estatus prestigioso a su carrera al menos durante unos años después después como actor tuvo altibajos en Aicarmela resolvió con maestría un papel que oscilaba entre lo cómico y lo dramático Carmen Maura y Gabino Diego también brillaron en sus roles como cómicos que en medio de la trágica pérdida de la guerra civil encontraron una manera única de ganarse la vida alegrando a los soldados republicanos la película retrata con ingenio como estos artistas de ideología republicana y en un giro dramático de los hechos se ven forzados a entretener a sus enemigos políticos en el bando nacional pasando como es lógico por situaciones cómicas y dramáticas al mismo tiempo que mantienen al espectador enganchados a la película Aicarmela está repleta de momentos que oscilan entre la comedia la tensión y el drama no me sorprende que esta película haya sido un rotundo éxito mereciendo con creces su calificación de 6,8 muy buena y también muy divertida sí señor Los santos inocentes una película excepcional y aunque bien tirada en las recomendaciones un poco lejana al conflicto en sí como tal pero en realidad en esta obra maestra se muestran algunas de las consecuencias del resultado de la guerra los señoritos y amos del cortijo mandan y los pobres trabajan en régimen de esclavitud por un plato de comida y por un mugriento techo donde cobijarse lamentablemente esto pasó en España en algunas zonas y con alguna gente durante unos cuantos años hasta que el franquismo llegó a su fin mostraba fielmente como los señoritos trataban a sus semejantes criados como una clase mucho más baja que ellos en un comportamiento deleznable aunque alejada en el tiempo de la guerra civil de todos modos Los santos inocentes es un peliculón de todas todas esta película tiene lugar en casi todas las listas 8 con 1 es la puntuación más alta de toda la lista incluidas las más votadas por ustedes entramos en la sala privilegiada de las películas recomendadas el podio un cinéfilo que consta de las tres películas más valoradas o recomendadas por ustedes en mi anterior vídeo y que también vienen respaldadas salvo en una ocasión por las críticas de usuarios así como las profesionales así que vamos a ello la conspiración película rodada para la televisión en 2012 y no emitida por televisión española hasta 2019 narra fielmente la conspiración del general Mola con el resto de generales que llevaron a cabo el levantamiento por parte del ejército y que sería el pistoletazo de salida para la guerra civil con guión de Elías Queregeta sigue los pasos de Mola desde que llega a Pamplona castigado por el gobierno de la república hasta que declara la guerra desde Radio Navarra se muestra en la película de manera muy acertada sus conspiraciones con militares carlistas y falangistas para conseguirlo de ahí su título la conspiración los mayores rivales de Franco por el poder una vez finalizada la guerra Sanjurjo Mola y Primo de Rivera murieron de forma temprana en la guerra y sospechosa además uno detrás de otro llevando a Franco como todos sabemos al máximo poder del país el resto es historia no es una gran película de cine porque abusa de los interiores y requiere estar concentrado y conocer un poco la historia para no perderse pero como aporte didáctico a alguien que no quiera profundizar en libros y otro tipo de documentación creo que está bastante bien si quieres conocer cómo se llegó a la guerra desde los despachos esta película y hazaña la cual nombré en la anterior lista son tus películas tiene un 5,8 y a mi parecer es bastante recomendable La lengua de las mariposas esta es la historia de un profesor de un pequeño pueblecito de Galicia que conmovió a España en su lanzamiento Fernando Fernández Gómez de los grandes actores del cine español en toda su historia interpreta a un maestro que llega a un pueblo gallego poco antes de que sea tomado por el bando nacional poco le cuesta hacer amigos y caer bien en el pueblo salvo alguna excepción pero la cosa se tuerce cuando el enemigo se acerca un niño al que consigue transmitir el amor por todas las cosas y por las asignaturas que tiene que aprender se convierte casi en su mejor amigo durante un tiempo profesor y alumno se vuelven inseparables el padre del crío hasta le hace un traje al maestro en plena muestra de camaradería y amistad los padres de la criatura como muchas familias de entonces y ahora estaban divididos ideológicamente pero cuando es inminente la toma del pueblo deciden repudiar al maestro unánimemente los vecinos se delatan mutuamente y al final de la historia es realmente desgarrador los que simpatizan con el bando nacional se ven forzados a repudiar al maestro y los rojos son expulsados del pueblo entre insultos y humillaciones por parte de sus propios vecinos el final es realmente triste la despedida del maestro quien se dirige al camión de los prisioneros con una expresión que dice más que mil palabras mientras todos lo insultan es realmente desgarradora la escena es especialmente conmovedora porque el niño su mejor amigo también se ve forzado a insultar al maestro para no levantar sus flechas sin embargo en un momento de profunda emotividad el niño utiliza palabras que el maestro le había enseñado sobre la lengua de las mariposas esta escena pone la piel de gallina y refleja la complejidad de las relaciones humanas en tiempo de conflicto por fin llegamos al número 1 la película más recomendada por todos ustedes y la ganadora es la colmena la colmena la colmena se rodó en buena parte en el café Gijón yo hace unos años vivía bastante cerca pero solo una vez me aventuré a pedir un café en el café delicia que es como se le llamó en la película mi motivación era entrar en un lugar mítico el café Gijón además de ser escenario de esta película ha sido el lugar de encuentro para tertulianos ilustres como Vallen Clan Benito Pérez Galdós José Canalejas Fernando Fernández Gómez y en fin la lista de personajes ilustres que han compartido café en este lugar es interminable este humilde servidor se pidió un simple café solo me lo tomé disfruté del lugar y recordé la película La Colmena recordando sobre todo a López Vázquez o Agustín González estos actores han sido siempre para mí una devoción acto seguido pagué el tremendo estacazo que me pegaron por un café solo y me fui recordemos que el café Gijón hoy está situado en uno de los lugares más caros y prestigiosos de Madrid el paseo de Recoletos además con una terraza de lujo y en fin un lugar con más solera que casi todos los cafés de Madrid juntos es lo que hay si quieres pagar menos hay cientos de miles de bares más baratos pero eso sí con menos historia La Colmena es la número uno elegida por la querida audiencia se sitúa en lo más alto más me gusta y más veces nombrada la han situado en este lugar Mario Camus dirigió esta película en los años 80 está basada en la novela de Camilo José Cela que por cierto interpreta a Don Matías en el film en su momento fue una de las mayores producciones del cine español con un presupuesto de 90 millones de pesetas y un elenco difícil de manejar 60 actores todos famosos dibujando el difícil paisaje humano que representa esta novela del premio Nobel como alguna otra película nombrada en esta lista la película se centra temporalmente un poquito lejos de la horquilla de tiempo marcada en un principio ya que esta historia se centra en el frío invierno madrileño de 1942 pero desde luego como cine de la posguerra es única y sin duda merece el puesto que se la ha otorgado la trama se desarrolla en torno a la taberna la delicia un microcosmos donde los personajes como abejas en una colmena convergen para compartir sus vidas alegrías y penas la película captura la esencia de la España de la época tejiendo una rica narrativa que revela las tensiones sociales los anhelos individuales y la lucha colectiva por la supervivencia a través de la dirección sensible de Mario Camus y las interpretaciones excepcionales la película transporta a los espectadores a un viaje emocional recordando la intensidad de la posguerra la colmena no solo es un hito en la cinematografía española sino también una experiencia cinematográfica inolvidable que destaca por su profundidad autenticidad y la brillantez de sus protagonistas sumérgete en esta obra maestra que como la colmena misma tejerá su encanto a medida que exploras sus capas de historia y emociones humanas ¿cuál cree usted que puede ser el mensaje de la colmena hoy? no, no, no de eso no hay esto lo dicen los críticos de tres al cuarto que padecen un mensaje todo esto son no, no hay de esto una obra literaria nace y muere en sí decía Jorge Guillén una cosa cierta la poesía no existe más que en el poema el pobre pardillo que anda por ahí por los cafés diciendo que va a arreglar el mundo con un libro este es un piernas este no hay que hacer en ningún caso no hay mensaje de ninguna clase es un reflejo de un momento histórico determinado de un ámbito geográfico determinado en este caso Madrid el año 40 o 40 y tantos si precisamente quería preguntarle por la miseria y la derrota que se respiraba si pues eso lease la colmena y ahí está o vease la colmena la no en el cine y también ahí está y por cierto muy patente y muy bien llevada con esta obra maestra del cine español pongo fin a este vídeo el cual francamente he disfrutado haciendo muchísimo aunque el proceso ha sido largo ya que iba y venía del proyecto por diferentes razones espero que ustedes hayan disfrutado viéndolo y deseo de verdad que me comenten cualquier cosa que les pase por la cabeza sobre las películas nombradas o sobre la guerra civil o sobre lo que les apetezca cualquier comentario es siempre bienvenido creo sinceramente que quedan pocas películas sobre la guerra civil fuera de estos dos vídeos que he realizado supongo que se harán más e igual quien sabe aquí estoy yo para contar lo que no queremos contar más es otra guerra civil con esta tuvimos y sobre todo nuestros padres y abuelos tuvieron más que suficiente yo sin más me despido ha sido un placer les deseo todo lo mejor yo soy Daniel Casas Isla nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y sobre todo lo que nos vemos en el próximo vídeo